La misma moneda te pagué infeliz 10 y 39 de la mañana, 20 grados 5 La sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires Se está aumentando, hace solcito Porque hace solcito era medio raro Hace calor y tenemos consigna en el día de hoy ¿Qué haces para ahorrar? Escribí tu respuesta en el muro de Facebook de mis hermanos Que la vamos a estar leyendo en un ratito nada más Porque hay que ahorrar si vienen las vacaciones Y necesitas juntar esos pesitos para poder irte tranquilo Así que contanos cómo haces para ahorrar Mientras tanto te podés hacer, si no tenés, una alcancía Como la que está haciendo Lara en este momento Que aparte es súper ahorrativa también Así es Dani, tú lo has dicho otra vez Acá tengo la botellita Ya habíamos terminado con el chancho ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? En la tapa tenemos que hacer la ranura ¿Cómo se hace esto? La única manera de calar el plástico de manera fácil Y que no nos pase nada es con calor Entonces yo acá tengo un soldador Si no tienen esto, que no es muy común Puede que no lo tengan Pueden utilizar un clavo, ¿sí? Caliente Esto, por favor, ahí ¿Cómo está el solidista hoy, eh? Un mensaje ahí para Dani Bueno, muy bien Si tienen algo caliente, chicos Por favor, tengan mucho cuidado Y si van a calentar un clavo Lo tienen que sostener con algo de madera ¿Sí? Así no conduce el calor Y si tienen un soldador Le solucionarán la vida ¿Qué es lo que hacemos con esto? Simplemente calamos Y vamos generando ahí Con mucho cuidado La ranura, ¿sí? Manténlo prendido a fuego Muchas gracias Muchas gracias, por favor Lo necesitaba eso Lo necesitaba eso Lo necesitaba eso Ahí Dani Haciendo su versión De manténlo prendido a fuego Muy bien Manténlo prendido a fuego La mejor versión La mejor versión que escuché en mi vida Sí, Flor Con caliente se puede Tranquilamente Muy buena idea Muy bien Un clavo en un corcho también Claro, exactamente Ay, esto es ahorrativa Esto es ahorrativa Muy bien Tenemos acá la ranura ya hecha ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Simplemente lo que tenemos que hacer Es colocarlo De esta manera En el corcho Ponemos del lado de la tapita ¿Sí? Y del otro lado La parte de atrás ¿Qué es lo que va a hacer el corcho? Va a mantener Nuestro cerdito En pose Ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que queda hacer por ahora? Decorarlo Obviamente Para que parezca un chonchito Le podemos hacer la colita Que yo tengo acá Por ejemplo Tengo una rueda De una auto vieja ¿Viste? Eso Cualquier cosa, chicos Esto para mostrarles Que se puede utilizar Cualquier tipo Ah, está a pleno Ahí está Está a pleno Hoy es el día del musicalizador Parece Ahí está Ahí no encontraba mi tijera ¿Qué es lo que hacemos con esto? Le hacemos la clásica colita del cerdo Por favor, chicos Esto no tiene que faltar El cerdito ahí Muy bien Hacemos la colita del cerdo Le ponemos ojos Lo que ustedes quieran Ahí sigo bailando Manténlo prendido fuego Manténlo prendido fuego Chicos Me están arruinando La poca carrera que tengo Me la están arruinando Muy bien Nosotros ¿Sabés qué? Tengo algo para contarte Porque está terminando El mes de mamá Y nosotros seguimos Regalando máquinas Para coser Como la que vas a ver Ahora en pantalla Contanos su historia Y por qué querés regalarle Esa máquina de coser a tu mamá Escribinos en el muro de Facebook Que ves en este momento En pantalla Ahí abajo En ese muro de Facebook Y contanos Por qué le vas a regalar Esa máquina para coser a tu mamá A ver si salís seleccionado Porque nosotros seguimos Entregando una máquina Para coser por semana Me parece perfecto ¿Te parece muy bien? No te pierdas el viernes Seguramente vamos a estar viendo Una nueva entrega Una nueva entrega Que me hice cargo yo ayer Sí, exactamente Dani Que no te lo pierdas Buenísimo Y ahí como verán Ya terminamos pegando los ojitos Y la colita Y queda el cerdito listo Para ahorrar Muy bien Perfecto Y listo Bueno entonces vení Acompáñame Porque me voy a Triki con Santi Vete conmigo Te extraño Dani ¿Me extrañás? Ay Si Lucas fuera como vos Eso me parece medio raro Bueno ya lo voy a decir Enseñale un poco Como se trata a las mujeres Claro Pasa que cuando vos Estás una chica Te ponés nervioso Eso le pasa a alguien Yo te veo como amigo Entonces distinto Es verdad Muy bien ¿Estuviste por San Juan? Así es Dani En minutos Va a empezar En el Congreso Un debate histórico En minutos Diputados Pueden convertir en ley El proyecto de ley De voto a los 16 años Pero en algunas provincias Más allá Este proyecto va a salir Porque se aprobó En gran mayoría En senadores Y vienen diputados Pero ya es ley Por ejemplo En las provincias de San Juan Y de Tucumán Así que en mi viaje Aproveché Y me acerqué A una jornada De jóvenes militantes Que debatían Sobre su participación En política ¿La querés ver? Exacto Dale Vamos a verlo Mil manos Hace poco se aprobó El voto a los 16 años Acá en San Juan Y hoy en la Universidad Nacional En el V Congreso Mundial De Niños y Adolescentes Son chicos de todo el país Los que vinieron para decir Yo también quiero participar En política Chicos, ¿de dónde son Y cómo se llaman? Raciel Romero De Tucumán Daniel Palavecino También de Tucumán Soy Anaí De la provincia de Catamarca Micaela Lizola Vengo de acá De San Juan Marcela De San Juan Rita Ferro De Tucumán Juan Pablo Quiroga De la provincia de Tucumán ¿Se llenó de Tucumán o este? Bueno, yo soy Mauricio Y vengo de Catamarca Cristian de San Juan ¿Por qué viniste de Tucumán Hasta San Juan Para pedir que te dejen hablar En política? Y tenemos la oportunidad De participar Y mientras más participamos Y más nos movemos Podemos demostrar Que tenemos ideas Que tenemos convicciones Y que tenemos Un lugar donde expresarlas ¿Cómo podemos participar Los chicos Y qué podemos cambiar Cuando participamos En política? Y muchas veces Cuando los jóvenes participan Se produce una movilización Que los grandes Muchas veces Porque Por miedo quizás Pierden esa iniciativa Y que son los jóvenes Quizás Los que traen la fuerza La mística Las convicciones Los ideales Es la única forma De transformar De cambiar Lo que a vos no te gusta Y de profundizar Lo que te gusta Por ahí los jóvenes Ahora recién Estamos involucrando En las problemáticas Y es lo que nos está Haciendo falta Que nos involucremos más Para que podamos Cambiar eso Que dicen que está mal Si no nos involucramos No vamos a poder Seguir avanzando Me parece que es muy importante Enfocarse sobre la niñez Porque Digamos que los chicos Son Digamos nuestro futuro Y me parece que Deberíamos enfocarnos Un poquito más Focalizarnos un poquito más En ellos Para mí es muy importante Que los espacios Para los jóvenes Se abran Creo que nosotros Viniendo acá Participando acá Nos permite también Comunicar en Tucumán Transmitir que La fuerza está Ahora es hermoso Vivir este momento histórico Porque significa Que nunca más Nadie nos va a callar Como viste Los chicos Tenemos mucho Para aportar al debate Ahora terminó el evento Pero los jóvenes Siguen debatiendo Y vos ya sabés También tenés derecho A ser escuchado Muy bien Ahí está La importancia De escuchar A los más jóvenes Que tienen voz Por eso decimos No hablamos de infancia Si no hablamos de niñez Porque la infancia Es sin voz Así que es importante Escucharlo Exacto Dani Y eso justamente Lo que está cambiando acá Abrir el debate No decir más Los adultos en la mesa Los chicos no hablan Todo eso está cambiando Y hoy es un día Bueno en San Juan Ya se aprobó Pero hoy es un día histórico Para toda la nación Porque en momentos En minutos Se está debatiendo En el Congreso Lo que es La ampliación de derechos El voto como un derecho Y no como una obligación Para los chicos De 16 a 18 años Por eso Ni bien termina mi hermano Salgo de acá Y me voy al Congreso Para que estemos presentes Con la TV Pública Y tengamos la nota para mañana De lo que va a ser hoy Esta jornada histórica Me parece muy bien Santi A cubrir entonces Ahí el debate Que seguramente va a ser muy interesante Bien Mañana estaremos hablando Bueno y muchas gracias A todo el gobierno de San Juan Y a Pancho Márquez Que siempre nos recibe muy bien Sin duda un beso grande a todos ellos Y nos vamos con la cocina Dale Vení, vení, vení ¿Por qué? Porque ya me puse a cocinar Para mostrarte Cómo hacer el relleno ¿Qué tengo acá? Cebolla cortada en cuadraditos Con un poquito de aceite Y sal ¿Para qué? Para que se deshidrate Y no se queme Mientras la cocino ¿Sí? Entonces vamos a dejarla Dorarse un poquito Y vengo para acá Acá ya tengo las masas estiradas Más adelante te voy a mostrar Cómo las uso Al momento de utilizar Verduras de hoja Acelga, espinaca Bueno la rúcula No lleva cocción Pero si llevara también Son cocciones cortas ¿Por qué? Porque estas verduras Tienen la característica De absorber mucha agua ¿Qué pasa? Cuando absorbe mucha agua Pierde los nutrientes Y además de perder los nutrientes Se reduce Entonces vas a tener que usar Mayor cantidad Y el ahorro ahí Se nos fue al tacho Entonces Para darles cocciones cortas Podés En este caso yo tengo Acelga hervida ¿Sí? ¿De qué manera? Un centímetro para tres atados Un centímetro de agua Para tres atados Es más que suficiente ¿Sí? Olla tapada Y se cocina al vapor Otra manera es cocinarlo Al vapor Si tenés una vaporiera O si querés hacerlo En un baño María También se puede ¿Sí? Eso es para que te queden Mejor y más ricas Muy bien Vamos a agregarle La acelga A la preparación Ahí está Yo te recomiendo Que de todos modos Igual Lo cueles después ¿Sí? Porque esto va a seguir Perdiendo líquido Entonces Mezclamos bien Bien Por acá Y ahora te voy a contar Un poquito más Acerca de todo lo que compré En el mercado central ¿Por qué? Porque está el mito Y hay gente que no sabe Que en el mercado central Solamente se consumen Y se compran Carnes Frutas y verduras También hay lácteos Chicos en el mercado central Chicos y mamás Así que Vayan a comprar lácteos Al mercado central Yo les recomiendo Mirá Traje ricota Si ustedes No le quieren agregar ricota No hace falta Es rica Queda suave Se llena más ¿Sí? Pueden agregarle ricota Como no ¿Sí? Pueden agregarle muzarella Otro queso que les guste Un queso cremoso Que consigan más económico Pueden utilizarlo también Voy a usar un poquito De queso rallado también Para darle sabor Acá tengo cebolla de verdeo Si ustedes en casa tienen Y quieren agregarle al relleno Cebolla de verdeo Morrón Una zanahoria rallada También nos vamos un poquito De lo que es la pascualina clásica ¿Sí? Vamos a agregarle al relleno huevos ¿Para qué? Para que ligue ¿Sí? ¿A qué me refiero con que ligue? Para que quede el relleno más unido ¿Sí? Entonces Venimos Con el huevo por acá Vamos a mezclar Bien, bien Pueden agregar directamente El huevo batido Muy bien Y vamos a agregar el resto De los ingredientes La ricota también Hace que la preparación Ligue ¿Sí? Hace que la preparación Quede más homogénea Muy bien Venimos con la ricota Esto es mucho Igual le voy a agregar La mitad Aproximadamente 200 gramos Para una tarta grandota Va muy bien Mezclamos Vamos a agregarle Sal Pimienta Vos en casa de regales Yo hoy no le voy a agregar Por el tuco Exactamente Mirá que buena que soy Muy bien Queso rallado Sal Venimos con la sal Vos en tu casa Andá probando Mientras vas agregando Porque después te pasaste Con la sal Y no hay vuelta atrás Un poquito de queso rallado Un poquito Porque si no Se hace cara la receta Mezclamos Igual vi el capuchón A mi me dieron ganas De agregarle pimienta Pero no No se le voy a agregar Muy bien Vamos a Terminar la preparación Vamos a bajar a fuego mínimo En realidad lo voy a apagar Lo voy a apagar así Ya queda Listo para Rellenar Consejos que te voy a dar Para el momento De armar una tarta Mirá Yo acá tengo acá Un molde para Yo acá tengo Yo acá tengo Un molde para tarta El cual está afonsado Yo lo forré ¿Sí? Importante Si no estás seguro Es la primera vez que lo haces Ponle un poquito de aceite Para que no se te pegue la masa ¿Sí? Aceite o manteca Otra cosa a tener en cuenta Llegar bien a formar 90 grados en el borde ¿Sí? Eso te va a ayudar A que el relleno No se desparrame Y por último Yo te recomiendo Que el relleno esté frío En tu casa Tómate el tiempo Pon el relleno en la heladera Que esté bien frío Porque si no El calor Te va a romper la masa De todos modos Ahora lo vamos a hacer así Venimos por acá Vamos a pasar el relleno A un bol ¿Ves? Acá es donde yo lo necesitaría Lucas Que tiene fuerza Para que me ayude Dejá, dejá Dejá, dejá Ahí veo, ahí veo Sí, sí, sí Vos Vos estás Tratando de sumar puntos Estás tratando de sumar puntos Así que a mí me gustaría Yo digo Necesitaría Lucas Aparezca Lucas Pero estaba en la de otra parte De allá Haciendo que Distancia Que yo no soy Daniela ¿Eh? No, pero Estamos Estaba mostrando ¿Cómo? No, te estaba mostrando Que estaba allá ¿Ves? Después de la montaña Que baja Claro Muy bien Bueno Sí Bueno, muy bien Vamos a armar La carta ¿Sí? Dice que te pone nerviosa Sí, me pone ¿Tienes habilidad? ¿Tienes habilidad? ¿Tienes la canción esa Que cantábamos con Dios Al colegio? El chofer El chofer no mire para atrás Que viene su mujer Con el palo de amasar Yo decía Que hay una chica linda Y te puede enamorar ¿Qué chica linda? No sé Es falto de código Te lo voy a decir así Bien guarro Tomatela 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 Pará, pará ¿Qué? ¿Estamos bailando? ¿Te querés contar algo? Sí, lo acabo Eh... Claro Hay días que me siento Irresistible Chau ¿Qué dijo? Hay días que me siento Irresistible Lucas, Jauregui y Dixit Chau ¿Qué le está...? No, no, no Esto Se desvirtuó Muy bien Muy bien Bien, Dani A Lucas lo grabaría a correr En cualquier momento Vamos a ponerle el relleno Sí, sí, sí Ponemos todo el relleno Se cae el capochone Aplastamos, ¿sí? Sí Aplastamos bien, bien, bien Llegamos a todo el borde Vamos a agregarle la tapa Para Pascualina arriba Vamos a hacer un repulgue No te sale el repulgue Con tenedor Haciendo presión Ay Con la abrochadora Con la abrochadora Dice el tucco Muy bien No, no Con la abrochadora no Vamos rompiendo Hay un tenedor por acá Si te muestro Sí, yo lo rompiendo Vamos armando Mirá Acá lo tengo, Dani Ah, ya ¿Ves? Y ella seguía buscando Si no te sale el repulgue Mirá qué fácil Aplastás En tu casa Sí Dejá enfriar el relleno Porque ves lo que pasa Empieza a derretir la masa Aplastás bien, bien, bien Y mientras te voy a contar Acerca de la cocción, Dani Cuente Todas las tartas Que tienen un relleno Que no necesita Demasiada cocción Como en este caso Que yo tengo Ya los vegetales cocidos Vos necesitás solamente Cocinar la masa ¿A qué me refiero? Solamente entre 15 y 20 minutos 180 grados Vas a cocinar esta masa Bien Si querés, podés pintarla con huevo Es solamente estético, eh No tiene ningún Sentido No tiene sentido Cuando es con queso Y así para que sea impermeable Pasa Otra recomendación Yo la rellené Como para darle de comer Pero un batallón En tu casa Conviene menos relleno Un poquito menos relleno Pero puede pasar Estamos en vivo No pasa nada Muy bien Muy bien Hoy vamos a pinchar un poquito Fundamental, Dani Que cuando vos decidís ahorrar Como el día de hoy Que estamos en el día universal del ahorro Sí Ahorres desde el principio al fin Desde que te lavas las manos O te de cocinar Y en este caso Mi cocina tiene la característica Que también ahorra ¿A qué me refiero? ¿Cómo, Flor? Esta cocina Cocina a bajo consumo Consume poco gas Vos ahí ya estás ahorrando gas Si también querés ahorrar En fósforos Tiene encendido automático Encendido eléctrico automático Que te hace ahorrar en fósforos Así que ahora Vamos a cocinar 20 minutitos 180 grados Casi el máximo Después te muestro cómo queda Me encanta, Flor Me encanta tu cocina Me encanta la receta Del día de hoy Y no te pierdas En el próximo bloque Porque hablamos De patrimonio audiovisual Porque el día sábado Fue el día del patrimonio audiovisual Por eso hoy en Mil Manos Lo tratamos Con la visita De unos jóvenes Y talentosísimos Realizadores Y hablamos de patrimonio audiovisual Así que quedate Porque eso viene En el próximo bloque No te muevas Ya venimos El dinero no es todo Pero con mayudas El dinero no es todo ¡Ay, con mayudas! El dinero no es todo ¡Ay, con mayudas! El dinero no es todo ¡Ay, con mayudas! ¡Ay, con mayudas! El dinero no es todo ¡Ay, con mayudas! ¡Ay, con mayudas! ¡Ay, con mayudas!